Hablar con Jesús Interceded por mí Se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco Sobre él pondré mi espíritu Isaías dijo, miradlo, puntualmente Mirad a mi siervo, miradlo, miradlo Y ahora Jesús, pienso también En el Padre Eterno En el momento del bautismo Cuando dijiste, cuando el Padre dijo Escuchadlo Este es mi hijo amado, escuchadlo Ya no dijo miradlo, sino escuchadlo Y tanto Isaías como el Padre Eterno Se refieren a la misma persona, a Jesús Y eso es lo que queremos hacer en este rato de oración Mirar a Jesús Escuchadlo, pero yo quiero añadir algo, Jesús Y de eso se trata este rato de oración La novedad, digamos, de este rato de oración es lo siguiente Contemplar Contemplar Miradlo, escuchadlo, contempladlo Vamos a pensar un poquito en qué es la contemplación ¿Y qué personaje del Evangelio nos puede decir? Sí, 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 ey, ey, ey No se olviden de contemplar a Jesús María La hermana de Marta y Lázaro Era una contemplativa Sabía mirar a Jesús Sabía escuchar a Jesús No nos cabe duda Pero sobre todo sabía contemplarlo Y Jesús sabía Tú, Señor, sabías que María te miraba contemplándote Y tú la dejabas Claro Es más Tú, Jesús, atraías su atención Señor, tú atraías la atención de mucha gente Estaba pensando en estos días, por ejemplo Que cuando Jesús hablaba a las multitudes Seguro pensaba en el lugar Que tuviera buena acústica Seguro preveía que no hubiese mucho viento Que la luz del sol no le pegara a la gente Sino que le pegara más bien a él Para verse bien Y que la gente no se encandalillara O no lo viera en contraluz Jesús cuidaba estos detalles Y Jesús, por ejemplo Movía Yo te imagino así Jesús moviendo mucho las manos Esticulando mucho Moviendo la cara El cuerpo Claro, porque No había micrófonos Y Jesús tenía que desde lejos También hablar con sus gestos Con sus manos Y las personas no se perdían Ninguno de sus movimientos Ninguno de sus gestos Porque tenían que entender Lo que Jesús estaba diciendo Cuando Jesús hablaba No solo era importante escucharlo Sino también mirarlo Y así hacía la gente Y así hacía especialmente María Marta también Y Lázaro también Pero sobre todo María María se fija en ti Jesús Pone su mirada En tu mirada Y se da cuenta de algo Mirando a la mirada de Jesús Mirando a los ojos de Jesús Se da cuenta Jesús me quiere Jeje Ya lo pillé Jesús me quiere Voy a decir algo Se va a entender de pronto Mal Pero María Seguramente cuando miraba A los ojos de Jesús Pensaba Jesús está enamorado de mí No importa No importa que lo haya dicho Porque así está Jesús Enamorado de ti Y de mí Así Enamorado Y no me voy a bajar De esa expresión Jesús está enamorado De nosotros Y eso se dio cuenta María Cuando miraba a Jesús Cuando contemplaba a Jesús Ella era consciente De que el Señor Estaba allí Para ella Que todo lo que decía Y todo lo que hacía Jesús Tenía un significado Para ella Porque así Le demostraba su amor Mira Cuando tú y yo Hacemos estos ratos de oración Y escuchamos estos Estos minutos Donde hablamos con Jesús Jesús está Mirándonos Atento a mirarnos A descubrir en nosotros Todo Lo que dice nuestra mirada Lo que dice nuestro corazón Nuestros afectos Déjame buscar Señor Esa compañía De ti Esa mirada Cuando hago estos ratos de oración Que me fije En lo que quieres decirme También con tu mirada En lo que quieres transmitirme Con tu mirada Yo no solamente voy a la oración A escuchar Por eso el título De esta meditación Es Mirar Perdón Mira Escucha Y contempla Porque me puedo quedar Solamente con escuchar Después puedo pasar a mirar Pero Lo que quiero Señor Es contemplarte Ir a la oración No tanto preocupado De qué te voy a decir De qué te voy a pedir Alguna vez Estar atento A lo que tú me quieras decir Con tu mirada A veces estamos Demasiado pendientes De lo que queremos decir A Jesús Pero no nos damos cuenta De que el Señor También nos quiere hablar Y nos quiere hablar Con su mirada San José Un hambre Un hambre insaciable Creo que por allá Consolarla La acaricio La miro Ella me mira Y vuelve a llorar Porque la profesora Porque la profesora insiste En entrar al oratorio Y ella dice No yo no quiero entrar Y entonces bueno Yo ya le dije No te preocupes Quédate aquí en esta salita Y ya no pasa nada Si quieres ahorita Cuando te repongas Ya entra Yo no sabía Yo no sabía lo que le pasaba Y al salir Ya cuando las niñas Regresaban a su curso A sus salones A sus aulas La profesora me dijo Padre es que Esta niña Le da miedo Jesús Le da miedo El crucifijo Le da miedo El crucificado Le da miedo Ver a Jesús Allí puesto En una cruz Después tuve la oportunidad De hablar con su mamá Y me dijo Si padre es verdad En la casa Tenemos un crucifijo Y a ella le da Muchísimo miedo De ir a ese crucifijo Y a veces se pone a llorar Y va y se agarra fuerte de mí Y yo aproveché Para sugerirle a la mamá ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué has pensado hacer? ¿Por qué no le vas Preguntando a la niña Poco a poco Oye ¿Tú sabes quién es el que está ahí Colgado en esa cruz? ¿Tú sabes por qué Está colgado en esa cruz? ¿Tú sabes que Él está sufriendo por ti Y porque te quiere? ¿Tú sabes que Él es Dios? Bueno Hay muchos pasos Que se le pueden ir explicando A esa pequeña niña Es muy pequeña Pero hay que hablarle de Jesús Y ella tiene que aprender A mirar a ese crucificado Ella tiene que aprender A mirar a ese hombre Que está allí Que es hombre Que está muriendo Sí Pero que también es Dios Y tiene que saber Y tiene que saber Contemplarlo como Dios Pero también como hombre Cuando nosotros Hacemos esta returación Es más fácil Pensar en Dios Como hombre Que como Dios Y el Señor Lo tiene previsto así Tú te dejas contemplar Como un hombre Como un hombre Señor Jesús mío Bueno Tratar a la humanidad De Cristo Tratar a la humanidad Y encontrarnos Con su mirada Y pensar ¿Qué me quiere decir el Señor? Podríamos Preguntar a Jesús Jesús ¿Por qué me miras así? ¿Alguna vez Sentir esa mirada De Jesús Y sentir una mirada Que nos interpela No que nos condenan Y que nos castigan Y que está Ahí para reprocharnos Y para castigarnos Y para mirarnos Que yo pues Que yo pues No, no, no Pero cuando uno siente Una mirada de cariño Que exige Que espera Que confía Uno No se puede quedar indiferente Señor ¿Por qué me miras así? Bueno Preparando la meditación También me acordé De una canción de Fonseca Que de hecho se titula así ¿Cómo me miras? O ¿Cómo me mira? Empieza Empieza con Nunca supiste Que andaba pensando Ni mucho menos Mirando Cada cosa que decías Más de una noche Yo estuve soñando Que tú también Me sentías Que tú también Me querías Es menos fácil Teniéndote al lado Y aunque No lo hayas notado Haces más fácil En mi vida Haces más fácil En mi vida Cuando me miras Y luego dice ¿Cómo me mira? Y sin poder tenerla ¿Cómo me mira? Cuando puedo verla ¿Cómo me mira? De reojo Y tierna ¿Cómo me mira? Queriendo quererla ¿Cómo me mira? No hago más Que pensar en ti ¿Cómo me mira? Estando tan cerca Es una canción Es una canción muy buena Muy buena Muy sabrosa Muy pegajosa Bueno señor ¿Cómo me miras? ¿Y cómo quiero mirarte? Voy a aprovechar Para decirle algo A los papás Que tienen niños pequeños Vamos preparando A los niños Para que cuando sean grandes Puedan contemplar Un niño Para saber contemplar O cualquier persona Para saber contemplar Tiene antes Que gustarle Por ejemplo El silencio Tiene antes que gustarle Contemplar la naturaleza Un paisaje Una montaña Un atardecer Una playa Mirar Larga la mirada Poner larga la mirada En lo profundo Una persona Para saber contemplar Tiene que saber Por ejemplo Leer un texto Y comprender el texto Una persona Que quiere llegar A contemplar Tiene que aprender A relacionarse A hablar A conversar A escuchar A mirar Señor Se me acabó el tiempo Hace rato además Bueno Vamos a terminar Acudimos a nuestra Madre de Santa María Una maestra En oración Una maestra En mirar En escuchar Y en contemplar Vamos a pedirle a ella Que nos ayude A ir por esos escaloncitos Vamos escalando Los santos Todos fueron contemplativos Vamos a pedirle A nuestra madre Que nos ayude a hacerlo Para saber contemplar Ese rostro de Dios Habernos mirado por él Y movernos Al amor Porque en definitiva Para eso Hacemos oración Para amarte a ti Señor Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En este rato de oración Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí ¡Gracias!